Muy buenos días, familias, Valger, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, inshallah. No sé, porque siempre hago el inicio, o desde el coche, o desde la cocina, pero es que ¿dónde me encuentro? ¿Dónde me suelo encontrar? Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, inshallah. No sé si he puesto el tripo de bien o no. Uy, mira, se me ha quedado aquí como un poco negro, ¿no? De pintura. Y eso que me desmaquillo antes de acostarme. No sé, me veo este ojo como más oscurito, ¿no? Bueno, es igual. Bueno, familia, mirad, dos muslitos de pollo. Es el pollo halal que compré... Uy, los vecinos me tienen que escuchar, aquí ha grito pelado. Es el pollo halal que compré en el Bonaria y lo voy a preparar. Bueno, he preparado las pechugas, las alas. Lo tengo en la olla que estoy haciendo un estofadito de ternera. Bueno, es un... Siempre el estofado de ternera siempre lo hago con... Estofado de ternera. Estofado de patata. Es que... Habla más despacio, Mati. Hablo deprisa como se me acabara el tiempo, ¿sabes? Como si fuera aquí un story time. Un story de Instagram. Familia, siempre hago el estofado de patata de ternera. Es lo que quiere decir, que siempre lo hago de ternera. Pero esta vez, como tenía el pollo que compré ayer, pues digo, pues lo voy a hacer de pollo, no me queda otra. Así lo consumo. Tengo la cazuela con nada, con un sofrito, con cebolla, zanahoria, guisante. Le he puesto de especias. Nuez moscada, que me encanta para el estofado de patata. Un poquito de cúrcuma, un poquito de jengibre y pimienta negra. Y lo tengo ahí pochando, que huele súper bien. Y nada, estos dos muslos los he puesto aparte, porque yo no como carbohidratos. Entonces yo no puedo comer el estofado de patata, mi alma. Entonces me he apartado los dos muslitos, que los he abierto un poco. Y los voy a sazonar con especias. Voy a poner el churrasco este, que se llama chimichurri, que me queda súper poquito. Que lo compro en las carnicerías marroquí. Pongo cebolla, ajo en polvo y un poquito de sal quizá. Y ya está. Lo embadurno así bien, lo dejo macerar un poquito. Y luego pues lo pongo en la freudada de aire y queda súper bien. Y a lo mejor me como los dos, eh. O uno, es mucho, ¿no? Es que los veo ahí tan... Igual me como uno o dos, no se me da igual, eh. O sea, me da igual, me refiero a que no pasa nada, que es proteína pura. Así que a lo mejor me como los dos... Es que, a ver, tened en cuenta que tampoco son pollos muy, muy grandes, ¿vale? Es un pollo más bien medianico. Entonces ya veremos. A lo mejor me como uno, con una buena ensaladita. Porque creo que verdura no tengo, es que tengo que ir a comprar. ¿Os acordáis que hice la compra en el mercado, la verdad? Y no me traje brócoli porque no había. Me traje judía verde, que ya le he gastado. Y no tengo más verdura. En el congelador. Así que me haré una ensalada con el muslito este. Lo más posible. Y nada, estoy haciendo el estofadito. Me he levantado hoy súper de tarde. He pasado una noche con Nora, familia. Se ha despertado cada hora, cada dos horas, llorando, quejándose. Digo, ¿qué le pasa? Y yo, Nora, estoy aquí, estoy aquí. Yo para mí que sueña. Oye, que se me cae todo. Yo para mí que sueña y se despierta. Porque hace así, ¿sabes? Como son ámbulas. Y yo la calmo. Ya sabéis que tengo mi cama. Y tengo la cuna pegadita. O sea, tengo colecho todavía. Sí, tengo colecho. Y la tengo ahí pegadita. O sea, que estoy pendiente de ella, madre mía. Pero vamos, ha pasado una noche y yo igual. Entonces, ¿qué pasa? He abierto los ojos a las diez y media. Digo, madre mía, vamos a levantarnos ya. Y nada, he aprovechado. Estaba enviando audios con mi hermana. Hablando a las dos. Hemos estado un ratito hablando. Preparando la comida. Recogiendo aquí en casa. Bueno, los caceres de lugar. Los que tenemos siempre. Mira. Ya están. Ahora le echo un poquito de aceite de oliva. Los dejo así para que coja bien el sabor de las especias. No sé por qué vino para allí. Si la cámara la tengo aquí. Y nada. Y a la fridora de aire, familia. La pongo en el modo de pollo. Y a mitad de progreso. ¿De progreso se dice? Quiero hablar bien y no te sale, Mati. Es que no. Que a mitad de tiempo le doy la vuelta a los muslos. Si veo que es poco, pues lo dejo más tiempo. ¿Vale? Voy a echar un poquito de aceite de oliva. Pero me voy a lavar las manos. Familia, comenzamos nuestro día. Quizá después de esto ya no grabe más. Y ya grabe esta tarde cuando estéis mal conmigo. Que nos vamos a algún lado. Todo puede ser. Porque cuando yo estoy sola aquí en casa con Nora. No le doy pico en bola. Y encima tengo que estar por la comida. Y vigilando a la niña. Que la tengo en el comedor súper tranquilita. Así que, familia. Comenzamos nuestro día. Familia. ¿Quién ha venido? Ha llegado mi hombre. Mimando a mi hija. Que le ha dado un chupachú. Le ha dado una chocolatina. Y no va a comer. Papá, no va a comer. Adiós. ¿Qué te ha dado el papá? Por la noche le quito la goma. Mi amor le queda. Eh. Ahora que rey. Papá, ¿qué va contigo? No, 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 por favor. Ah, mala suerte. Bye, bye. Quiero, por favor. Quiero que no venga. Nora, ven, ven, ven. Familia, mirad el estofado. Qué buena pinta. Guau, guau, guau. Le he puesto a tocaña. Para que se consuma un poquito el caldo. Porque creo que hay demasiado, ¿no? Le he puesto una hojita de laurel. ¿La veis? Y es de Calanda. Del pueblo de mi cuñadita. Laurel fresco. Y le puse ajo. Que no, no lo dije, ¿eh? Pues también lleva ajo. No, lo voy a bajar un poquito ahora. Porque nada, le quedan cinco minutitos y lo paro. Aquí están los muslitos que he preparado. Que los voy a meter ya en la fridora de aire. Mirad. Yo pongo papel de estos. Pero se mancha igual, ¿eh? La fridora. Me da pena hacer aquí carne. Porque se pringa una. Pero bueno, yo cuando termino de hacerlo. Pongo los dos muslitos. O sea, cuando lo quito. Quito esto. Y la pongo en remojo con agua por aquí. Con un poquito de firey. Y va. Y la dejo, a lo mejor, más tarde. Por la noche. Pues la frego. Y queda súper bien. Tampoco no cuesta mucho, ¿eh? Pero es un engorro, la verdad. Yo la usamos todos los días. Sobre todo el inval. Para preparar su pan para el desayuno. Aquí calienta él el pan. Yo me hago las tostadas aquí. Y él se lo hace aquí. Pues nada. Ahora, espérate que tengo la mano pringada. ¡Ay, mi sofáico! El Adam está por aquí. Ya ha llegado del instituto. Ya los tengo aquí casi a todos. Vale. Y ahora ponemos la fridora de aire. Y pongo el modo... Madrena, pizza, pescado. Este, pollo. ¿Ves? Son 180... ¿Cuántos minutos? 20. Pues cuando queden 10, les doy la vuelta. Y si veo que todavía... O sea, yo a ojo, ¿eh? Si los quiero más tostaditos, pues les meto más caña. Mirad que os tengo que enseñar. Mirad que me acaba de llegar. Esto no es colaboración, ¿eh? Me la he comprado yo. La he comprado en Carrefour Online, familia. Porque estaba súper rebajadita. Y me encanta. La voy a abrir, ¿vale? ¿La vemos juntos? Venga. Para hacer mis... Para hacer gofres keto. Vamos a abrirla. Mirad, 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 mirad. ¿Cómo lo hago yo? Para que lo veáis. Porque no se ve bien, ¿no? A ver. A ver. No sé. Lo que escucháis en la freidora, ¿eh? Qué guay. Es que yo tengo la aplicación del Carrefour. He estado mirando gofreras en AliExpress, en Amazon, en Alcampo, en Carrefour. O sea, en un montón de sitios. Y os prometo que por precio, la mejor era esta. Así que, imaginaros que ya sabéis que la Mati siempre busca lo más económico. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Más trastos. ¡Qué chula! Y encima plateada y negra. Y me gusta porque es súper ancha, que la puedes colocar así de pie. Así de pie en el mueble, en un ladito del mueble. Me encanta. Ahora, ¿ves? Tiene aquí la luz roja y verde. Imagino que es roja para cuando se caliente. Cuando esté caliente, se pone verde. ¿Ves? Tiene su cierre de seguridad por aquí. Y... ¡Chan, chan, chan! Me hace una ilusión, familia. Yo creo que cuando cumplimos años, hasta el comprar una freidora o una sartén, nos hace ilusión. Os lo prometo. Yo a mí, hasta me hace ilusión ahora ir a... Yo qué sé. A veces pienso, uy, tengo que hacer la compra. Me entra hasta como cosquilleo, ¿sabéis? Como... ¡Ay, qué guay! No sé. Nos conformamos con poco, la verdad. Mirad qué bonita. Eso sí, hay que poner un poquito... Con el pincel ese de silicona, hay que mancharlo así un poquito con aceite. Para que no se peguen los cofres. Y nada, aquí qué voy a hacer es poner mis cofres keto, por supuesto. O dulces o salados. Estoy sabiendo probarla. A ver qué tal. Bueno, tiene dos años de garantía, ¿eh? Así que no hay problema. Y bueno, está bien. Pinta bien. La verdad que el diseño es súper bonito. Está un poco de polvo, pero bueno, pasa nada a limpiar, ¿eh? Y bueno, es súper chula, ¿eh? Mi nueva goprera. Mirad, familia. Ya están los platos. Los he puesto ya porque están. Se enfríe. Este para Nora le chafa la patatita y la zanahoria. Y la pechuguita se la he desmenuzado. Este para Adam, que el pobre dice que viene muerto de hambre el instituto. Mirad, me ha traído tres barras de pan. O sea, esto está recién hecho. Es que estoy salivando. Os prometo que le he pegado un bocado al pan. ¡Wow! Mira, mira, mira. Escucha. ¡Ay, por favor! ¡Qué cosa más bonita! ¡Está calentico! Pues nada. Caca, para mí caca. Y mis mulitos que los voy a sacar ahora. Voy a llamar ya a Irma, ¿eh? Que vamos a comer, familia. ¡Ah! Los mulitos los enseño. Mirad los mulitos. Los mulitos los he dejado 20, 30 minutos. A mí me gusta que queden así tostaditos, como si fuera pollo a las. ¿Vale? Mirad, no es quemado, es de las especias, ¿eh? Pues me comeré uno y el otro me lo guardo para esta noche o para mañana. Y ya está. Y... Con una ensaladita. Tengo brotes tiernos y me hago una... Me apaño una ensaladita con pepino, un poquito de queso de cabra y poco más. Así que voy a prepararme en mi platito, familia. Mirad, os quería enseñar mi platito. ¿Veis como el mulono es muy grande? Entonces me he añadido un huevo a la plancha. O sea, he puesto brotes tiernos con pepino y queso feta, que está buenísimo. Así que nada, sí, ¿eh? Vamos a comer. La familia, pues ya están aquí comiendo. Ahora voy yo a por el mío. Buen provecho si también nos ponéis a comer. Mirad, ya tengo la cocina recogidita. La verdad que la he adelantado el imá. Pero yo me dedico a hacer más a fondo por estas cositas, las placas y tal. He dejado aquí el estofadito. Mirad, qué buena pinta. Me han dicho que está buenísimo. Lo voy a dejar aquí hasta que se enfríe. Porque no sé si a lo mejor a la noche comerán también. Es que está ardiendo. Y si no, luego ya a la noche lo cambio. Lo pongo a un tupper y ya lo pongo en la nevera. ¿Veis la freidora, lo que os digo? La dejo aquí en remojo. Como no me corre prisa. ¿Veis? Que luego esto queda súper blando. Y es fácil. Le he de limpiar. Lo que es el engorro. Dejarla aquí en medio. Un ratito. A ver que ya la podía hacer, ¿vale? Porque ya ha pasado un ratito. Le he querido recogiendo la cocina. Pero bueno, como no tengo prisa. Me da igual. No tengo ganas tampoco. Pues aquí se queda. Mirad, estas son las valletas que utilizo ahora. Familia, que me dio por comprarlas. Yo uso las de microfibra, ¿vale? Tanto en la cocina como en los baños. Pero ahora también me dio por comprar estas. Que son las valletas de toda la vida. Espérate. Mirad. Estas, las valletas de toda la vida. Del Mercadona. ¿Vale? Te van un montón. Valen súper baratas. Oye, ¿qué quieres que os diga? Me van súper bien para la cocina. Para el baño no, ¿eh? Pero para la cocina me las voy a dejar fijas. Y son más económicas. A la larga que se ponen feas. Pues la tiras y coges otra. Esta de momento ya lleva 15 días o más. Y está perfecta. ¿Qué le he hecho yo? Un chorrito de... Este es un Fairy reutilizado. Pues es mitad de lejía. Y el resto de agua. Le he hecho así un chorrecito. Y ahora lo enjuago bien y ya está. Incluso, mirad. Voy cambiando esta. Porque aquí a veces ellos fregan. El misma es el que frega la mano. Y los vasos y tal, pues los ponemos aquí que se escurran. Entonces, como esto es plástico directo, pues he puesto aquí la mitad. Para que se vaya escurriendo aquí. O sea, que me va súper bien. Nada, esto es lo de los cubiertos que lo tengo escurriendo ahí. Que lo he limpiado. Y ya está. Poco más. Le he echado lejía a la valleta. Ahora la voy a enjuagar bien y ya está. Es que me hacía gracia porque digo esto. Son las valletas que se han usado toda la vida. Pues no sé. A mí me dio ahora por comprar microfibra, microfibra. Y oye, que ni tan mal. Que van súper bien. No sé yo en su día por qué dejé de utilizarlas. Y encima te van un montón. Creo que es un o veinte o así. Y a mí ahora la tengo aquí entretenida con los dibujos. Porque así me deja a mí terminar la cocina. ¿Verdad? Nada, ahora voy a pasar el aspirador. Y ya está. Estoy mirando el frutero. Qué bonito, ¿verdad? ¿Dónde está la fruta? Este frutero, en verano, como es más sandía, melón, como más la fruta va a la nevera. Esto se ha quedado pelado. Pues tenía aquí los cargadores, el trípode en el frutero. Y he sacado el frutero de este rincón. Nada, estos son dos magdalenas keto que me quedan. De las que hice el otro día. Que me habéis pedido un montón la receta. Lo tengo que hacer. Y estos son dádiles. Que quedan cuatro. Se los comen ya. Y voy vaciando el rincón. La verdad, no me molesta. Esto es un invento que lo vi en el Facebook, en Instagram. Que es un chorrito de fiery, agua y vinagre. Y es para las mosquitas, esas pequeñitas, que van a las frutas. Bueno, las frutas, mentira. Porque yo no tengo frutas y las tengo por todas las cocinas, sobre todo. Bueno, pues yo no hay ni una, ¿vale? La chica enseñaba el vaso llena de mosquitas. Yo no tengo mosquitas. ¿Y dónde se me quedan a mí las mosquitas? Mirad. En el techo. ¿La veis? Aquí hay una. Y ahora no veo. Sí, mirad. Aquí hay otra. Que no sé qué hacen aquí. ¿Qué hacen, Nora? ¿Se te apaga la table? No. A ver. Pues antes he visto una mosquita. Nada, son mosquitas chiquititas. Yo en verano, hormigas. Y ahora ya llegan las mosquitas. Pero bueno, o sea, ¿qué estoy pensando? Digo, oye, mira. Si no compramos mucha fruta, estoy por comprar fruta de plástico de mentira. Para donar frutero. Tanto que he buscado yo este frutero el año pasado, ¿os acordáis? Pero no, ahora que ya llega el tiempo de la naranja para hacer zumo. Bueno, que fruta hay todo el año. No te mientas, Mati. Bueno, ya me entendéis. Que ahora empezaremos a llenar ya el frutero. Porque antes en verano iba toda la nevera. Así que ahora lo probaré ya. Comprar frutita y dejarla aquí. A ver si no las mosquitas. Mira, ¿veis? Mira, aquí hay otra. Mira. Esta mosquita. ¿Otra vez a Teteful? No, hemos quedado para ir el domingo, si Dios quiere. Lo que voy a ir a vestirte. Y a quitarte el pijama ya. Y a arreglarte estos pelos de sacuca que llevas. A vestirte. ¿Quieres ir a Teteful? Sí. Vale, pues venga, que te voy a lavar la boca. Bueno, le voy a lavar los dientes. Bueno, se los lava ya sola. Y a terminar la cocina. Y a ver, porque me ha dicho que qué queríamos hacer. ¿Qué hacemos esta tarde? Así que no lo sé. Y mi velita de chai del Mercadona, que me encanta. Que huele toda la cocina entera. Cuando lleva 10 minutos, huele súper bien. Vamos a cambiarnos de ropa. Alexa, calla. Me salta el copyright. Familia, nos vamos al parque. Al final hemos cancelado. Bueno, no tenemos nada planeado. Pero Inmael tiene faena en el ordenador. Así que nos vamos, Nora y yo, nos vamos al parque. Aunque sea una horita o así. Pero primero me voy a hacer un cortadito que me aprece mucho. Familia, mira, tenía los pantalones de Nora. Los pantalones cortos tejano. Y digo yo, Inmael, yo creo que todo esto se lo voy a guardar ya. Y me dice, pues si esto lo puedes aprovechar, eso lo puedes poner con leggings. Y digo, uy, es verdad. Incluso un invierno con leotardos. Pues ahora mirad mi niña como va vestida. Nora, ven. Ven que te ve la familia. Mira los tejanos. Ay, qué guapa. Pero mira, sí, ven. Mira, mira. Mira mi niña, qué guapa. Mira mi niña con sus pantalones cortos, sus tejanitos y sus leggings de la mini. A ver, gira así. De la mini. Y con su camiseta que la está estrenando. Y yo que me equis, esta es la chaqueta del... Esta es la chaqueta del Teddy, ¿vale? La que me compré. La verdad que me veo bajada de volumen, ¿eh? O sea, que es que la báscula es un engaño, pero el volumen se nota. Aquí está. Pues esta es la chaqueta que me compré. Que es XL, no da más de sí. Pero yo las, mira, las del primar de mamá corta, o como son larguitas, me las pongo debajo. Va a tapar un poquito el culete, ¿eh? Bueno, el culazo. 55 pulgadas. Y ya está. Ahora sí. Nos vamos a tomar café y nos vamos al parque. Mira, suba aquí. Mira qué guapa mi niña, mashallah. Mira mi niña. Mira mi niña, qué bonita. Con sus tejanos, que la mamá lo va a aprovechar al máximo. Pues la idea de mi mael, yo no me he caído, ¿eh? A ver si es que me he caído yo en invierno con leotardos y tal. Pero ahora, mira mi niña. Mira mi niña, qué bonita. Dí a la familia. Allá. Y nos vamos al parque. A los tabacos. Al parque. Mirad lo de mosquitos pequeñitos que hay. Al parque. Mira, mira, mira. Las palomitas, qué chiquiticas. Que el vaso ese de Fire no es nada. Bueno, voy a por mi café. Y nos vamos un rato. Dí yo, yo no sé por qué. Y es que no sé por qué están aquí, si no hay fruta. ¿No? Mi no entender. Mi no entender. Vale, me voy a hacer... Mira, normalmente me hago este por la mañana. El de dos. Que es este más grande. Porque me hago un café con leche súper grande. Pero ahora no. Ahora me he puesto el cup de una. Y le doy a una. Y ya está. Este es mi rincón del café. Con la sacarina. La stevia. La jarrita donde caliento la bebida de almendra. Aquí está mi café. Mi súper taza. Que más bien estaba adorno. Pero una vez ya me lo hago aquí, ¿eh? Pues nada, me voy a hacer un cortadito. ¿Qué? A Nora le he sacado un yogur. Para que no esté tan frío. ¿Estás caído? ¿Estás caído? Oye, el trapo aquí queda como un poco mal, ¿no? Mira, me voy al parque. Y ahí se queda. Pero bueno, me da igual. Ya la haremos luego. Y la velita. ¿Qué? No, levanta tú sola. Levanta. Mire, la bebida de almendra. Está buenísima. Esta es de la zona del euro del Alcampo, ¿eh? Está súper buena. Ay, tendría que haber calentado. Mira el café más rico. Tiene que haber calentado primero la leche. Lo sé. Lo sé. Bueno, de hecho, mira, la voy a calentar aquí. Es que no quería manchar la jarrica. Pero queda mejor aquí. Te hace espumita y todo. No voy a poner mucha porque es un cortadito. Me voy a tomar el cortadito. Ahora te lo doy, cariño. Y una magdalena. A Nora le encantan también estas magdalenas. No, no quiero. ¿Qué? No quiero. No quiero esto. Ayer cuando fuimos a Barcelona me quitaste la mierda de merienda, ¿eh? Bueno, esto para mí. Y me queda una. La próxima ronda que haga de magdalena os la grabo. Os lo prometo. Me estoy preguntando muchísimo. Vale, voy a calentar. ¿Veis? Ahora pongo el modo de calentar leche. Y ahora aquí la caliento. Y ya está. Bueno, ahora sí que sí. Mi cortadito. Bueno, que es más bien un café con leche. Con su espumita. Mi magdalena keto. Y la última se la está comiendo la Nora con su yogur de frambuesa. ¿Verdad que sí, mi niña? Y ahora nos vamos a dar un paseito. A estirar las piernas. Es de fresa. Es de fresa. No, esto es frambuesa. 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 Sí, frambuesa. Le voy a dar yogur que si no esto se le va a quedar. Aunque quedan súper esponjosas, ¿eh? No queda para nada empalagosa ni nada, ¿eh? Están muy buenas. Así que nada. Vamos a merendar. Familia, nos vamos al parque. Nos vamos a uno de unos 10 minutos de casa, ¿eh? Así que nada. Paso ligerito con el carro. En 10 minutos estamos ahí. Así yo camino, familia. Voy a paso aquí on fire. La Nora no quería carro, pero es que entonces me de 10, tardo 30. Así que nada. Voy a paso rápido. Vamos a aprovechar la tardecita, aunque sea una horita o así. Y a cansarla un poco. No me ha hecho siesta y me interesa que no hagas siesta. Así a las 10 o así ya la pongo a dormir. Juan, venga, vámonos al parque. Ya hemos llegado, familia. Me encanta porque, mira, es donde la traje el otro día, ¿eh? Está súper tranquilito, súper limpio, moquetado. Me encanta. Y es para su edad. Es adaptado para su edad, más que nada. Aparte hay unas viviendas aquí. Esta zona es nueva, ¿eh? La del Mercadona. Está súper bien. Mirad, mirad. Todos son nuevos. Son viviendas nuevas. ¿Qué Nora? Mira, estos muñequitos nos los reganen al campo y no me los quiere dejar. ¡Ay! ¿Dónde vas, nena? Dame. ¿Te lo guardo? A ver si vas a perder. En el coche hay un montón. ¿Qué es esto? Mirad, esto te lo dan en el campo. Un delfín. Se pegan. Bueno, aquí no. Lo vas a perder. Bueno, pues nada, familia. Aquí me quedo una horita, horita y media. Y luego voy a ir para casa. Música Bueno familia, Nora ya ha hecho amigas De hecho está jugando con la niña Que estuvo el otro día aquí Que estuvieron jugando juntas Y la cría la ha visto Y ha dicho, mira Nora Y ahora están jugando Se ve que la niña, bueno la niña lleva un bolsito con juguetes Y están ahí Están ahí tres, bueno mi hija Otra amiguita y otra niña y un niño Y están jugando ahí Así que aquí nos quedamos un ratito La verdad que prácticamente está vacío el parque Mirad, os doy la vuelta y os enseño un poquito sin enfocar a los niños Mirad, veis, y los niños están Aquí arrinconados ahí jugando Pero bueno, mirad Aquí y aquí están columpios Y está esto Está súper bien La verdad, es todo moquetado Y ahora no hay nadie, normalmente aquí está más lleno Cuando salen del cole a las cuatro y media Que están aquí un ratito Así que mira, los crios están aquí Y yo de momento aquí Familia, qué gracia Llevamos un montón de ratos Se ha quedado el parque vacío Ya estamos solas Pero estoy haciendo stories en Instagram Digo, yo voy a compartir también con mi familia De YouTube Que muchas veces no tiene Instagram Lo que estamos haciendo mi Nora y yo Nos estamos columpiando las dos Es que sí, ¿no, verdad? Sí Un ratito más y nos marchamos, ¿eh? Pues nada, a seguir aquí empujando Oye, ya hemos cruje Esos son mis 76 kilos Lo que pensé Está reforzado, está reforzado Y bye, bye Bye, ya Ya hemos vuelto del parque, familia Ay, que bien nos hemos pasado a las dos ¿Sabes qué pasa? Que a última hora estaba vacío Y hemos estado jugando el pilla pilla a las dos Pero es que yo subiéndome por la caseta Tirándome por el tobogán con ella ¿Te has pasado bien con mamá, eh? ¿Qué enseñas? Ah, he enseñado el delfín El delfín y el queso Y lo ganchito que he dado para la mamá Ya hemos pasado por el Mercadona Y he entrado Pero vamos, he entrado más que nada a la familia Para comprar agua Mirad Porque tenía unas, ¿eh? No, este no Toma Aquí estos Que son los mismos La chica me dice Para que no coma tanto Porque le digo Uy, solo quiero girar Me ha dado una bolsita Para echar unos copidos Toma esto No, se pilla los dientes ¿Cepilla los dientes? Si suyo se pilla los dientes Dice, se pilla los dientes No comas dulces No comas Ven, Nora Mira, ven Dice la familia Dice, no comas dulces Ven Mira, lo dice ella No comas dulces No comas dulces No Cepilla los dientes Cepilla los dientes ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Vale? Muy maldista Esto lo ve de Nastia ¿Eh? De Youtube Por favor Por favor Qué bueno ¿Me das uno? Uy, yo no No, no puede No puede, no puede No puede No, no, no Que eso tiene mucha azúcar aquí Os voy a enseñar A las cuatro cositas Que hemos comprado ¿Me deja que me enseñan A esta mina Que hemos comprado? Mira, he cogido Esta ensalada De brotes tiernos Sí, brotes tiernos Porque está Baja de precio Porque caduca El día Fecha de conocida El día 8 Sí, estamos a cuatro ¿No? O cinco O seis Uy, si tengo septiembre Ahí puesto Estoy buena A ver, espérate El lunes fue día tres Ah, hoy es día cuatro Sí, hoy es día cuatro Pues esto pone Fecha de caducidad El día seis aquí Pero luego ves esta Y pone el día ocho Bueno, en fin Que me ha costado 82 céntimos Familia Vale uno con cuatro Así, tampoco vale muy caro Pero como yo la gasto mucho La he cogido Luego he cogido el bizcochito este Que le gustan a todos Aquí en casa Tres euritos el bizcocho La mayonesa musa Si estáis a dieta O queréis comer sano Esta Os la recomiendo Porque la mayonesa Mira, sin gluten Sin azúcares Vamos a cepillar los dientes Sí, espera Creo que Es una de las que Tiene mejores valores Si no Aparte de la que hagas tú en casa Esa sí Pero si no la quieres hacer en casa Pues esta ¿Qué más he cogido? Uy, las fresas Todo en el congelador Nada Bolsitas de estas de congelar Con zip Que siempre va a tener 1,20 Esto me parece que vale 2,25 O así Pero vale la pena Aparte de medio kilo, creo 540 Un poquito más de medio kilo Luego las pipas Que el Ismael No puede estar aquí sin pipas Bueno, y el otro día No se coge el Adrián también Y yo a veces también cojo un puñadito No voy a negar Pero me lo controlo Si no me comería la bolsa entera Mira 3 paquetitos de pipas Y las fresitas Yo compro fresas de estas congeladas Porque salen muy bien de precio Y me las añado en la merienda En el yogur griego Sobre todo cuando me voy a trabajar Me lo llevo Es súper práctico Me he hecho 2 fresitas A trocitos Y ya está Y esto no sé si vale Unos 60 Si no me equivoco Está bien Y me dura bastante Y ya está Y la botella de agua Familia Me quedo aquí Nos vemos en un próximo vídeo Si Dios quiere Y sed felices Ya está Así que Bye bye Chao chao Nos vamos a cambiar de ropa Nos vamos a poner pijamas Esta la voy a poner en los ganchitos Si no no va a cenar Son las 8 y cuarto ya Adiós Adiós familia Os queremos mucho Hasta la manicum Hasta la manicum Bye bye Mi niña Que hoy nos hemos pasado Chao Ser felices familia Adiós 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 Gracias por ver el video.